Un coleccionista de relojes descubre un día que una de sus piezas favoritas ha dejado de funcionar. Preocupado, consulta con muchos expertos y no logra solucionar su problema. Pasaron días y noches hasta que dio con un especialista. Tras analizar la joya durante un tiempo, el especialista tomó un pequeño martillito, dio un golpe suave en un lugar estratégico y el reloj comenzó a funcionar nuevamente. El coleccionista feliz le dijo, bueno, al fin lo ha hecho funcionar, ¿cuánto le debo? El maestro relojero le dijo, son 3.000 dólares. ¿Cuánto? ¿3.000 dólares por un simple golpecito? No, no señor. El golpecito cuesta un dólar. ¿Saber dónde golpear? 2.999 dólares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!